El Madrid, con sus duelos contra la UEFA, también tiene antipatía y tiene muchos frentes abiertos y no es fácil que se lo den al juego del Madrid, ¿te da cuenta? Porque no cae bien en la UEFA, no cae bien en Zeferin, desde luego, no le van a comentar ¿Quién tiene que ganar el Balón de Oro? ¿Lo tiene que ganar Menzema o lo tiene que ganar Haaland? ¿Quién era que Haaland? Haaland, dice cualquiera que no sea del Madrid, esto es así. Entonces, ahora, este premio italiano que está mucho menos viciado, dice, por fin ha ganado. Hombre, Bellingham, es que, vamos, es el mejor joven, no puedo que sea del Madrid con diferencia porque lo es el Borussia Dortmund y lo es, bueno, es que ahora ya es estratosférico. Es estratosférico, claro, y está muy bien, ese premio que tiene mucho menos intereses y que fue una buena idea del periodista este, Chanchis, oye, voy a jugar donde voy, mira, y tiene su tuto sport y tiene su mérito porque no tiene tantos intereses económicos y al final los jugadores van y lo celebran y lo valoran como serio, efectivamente. Me parece muy bien. Se ha ganado un poco el respeto, el respeto que está perdiendo el Balón de Oro, fíjate, lo está ganando el Golden Boy. Y lo del Balón de la Milla, bueno, no solo ya por lo de Messi, que ya me hace de vergüenza, que ya le han dado dos, que ha visto aquí, estos son intereses, porque no entiendo, porque estaba en el PSG o porque estaba allí, no entiendo, pero si no gana la Copa de Europa de 2015, o sea, un jugador que no gana la Copa de Europa de 2015, porque ha ganado el Mundial, ya le han dado el Balón del Mundial, pero es que tampoco fue el mejor jugador del Mundial, ganó el Mundial, pero Mbappé hizo mejor Mundial que Messi. Hombre, pero con diferencia. Pero de aquí a Lima, y encima entre tregones en la final, lo que pasa es que la pierde. Vamos a ver, la pierde porque los demás, y Capabinga también salió en los últimos 20 minutos y los puso al ritmo de que, digamos, que Francia ganaba. Pero esos son errores del entrenador, que Capabinga tenía que haber entrado mucho antes, pero es que Mbappé me hizo mejor el Mundial que Messi, de calle. Hombre, pero con una diferencia bastante grande. Por cierto, Tomás, vamos a seguir adelante, porque hay un montón de cosas que comentar. Ya que se ha abierto el melón de Haaland, tengo que decirte que hoy han publicado que efectivamente Haaland no ha renovado con el City, que tiene cláusula pro Real Madrid, como tú dijiste, y que la operación está más abierta de lo que pensamos. Cuéntanos, Tomás, porque nos ha dejado impactados. Claro, es que dice, efectivamente, el Manchester City la lleva desde septiembre y de agosto ofreciéndole renovar, y claro, quiere renovar, subiéndole el sueldo, incluso el 30%, o sea, ganar 36 millones de euros netos en vez de ganar 24, o sea, una bestialidad, pero quitándole la cláusula de que te puedes ir libre, que es la que hizo Mino Rayola, pero no solo en 2024, en 2005 también la tiene, dos años seguidos de que te puedes ir por 200 millones. Quieren quitar esa cláusula, quieren pagar millonadas, y él dice que no. Y la señora Pimenta, como tú bien sabes, heredada de Rayola, esa señora sí que aprendió de Rayola, ¿eh? Dijo, tú lo sabes muy bien, si MAP sigue haciendo el tonto, si va a firmarlo, tiene ya firmado con fecha de enero para venir a Madrid, nos callamos. Pero como en enero no firmen o no esté firmado, y vayan por otros que dicen que lo firman más tarde, el Madrid a febrero no espera. O sea, el 1 de febrero, la señora Pimenta sabe que el Madrid te llama y dice, vamos a poner 200 millones, ya lo sabéis. No lo digáis ahora, pero si lo decís al Manchester, el Madrid va a pagar 200 millones en verano. Se va a venir, Haaland se va a ir, se va a ir, así que ya lo sabéis. Y la señora Pimenta, vamos, se lo comenta, a lo mejor después de la espera eliminatoria de octavos. Además se van a enterar. O sea, que realmente podríamos pensar en positivo, Tomás, de que efectivamente Haaland puede venir. Sí, o sea, ahora el asunto es que el Madrid mantiene su palabra y el Megapé dijo, este año, yo no renuevo, no renuevo, pero vengo libre el año que viene. Venga, en enero le puedo firmar. Si ya el 31 de enero no ha firmado, el Madrid no va a manejar la pérdida más, ¿eh? Que yo pienso que no lo puedo confirmar, que está firmado ya con fecha de enero. Pienso, pienso, ¿eh? Pero hay cuidado. Ya sabéis que esos contratos son muy con sus cláusulas de que si te lesionas, no, ya sabes, ¿no? Que incluso, incluso de que si me voy, me puedo quedar en el PSG, pero claro, espero que le hayan puesto una multa, una sanción de 100 millones o lo que sea. Por eso digo que lo haría, como fijo, vendría. Pienso que está firmada y si no, está hablada para firmarla. Todo está pactado para firmarlo. Si ven que el 30 de enero, el 28 de enero no firma, la señora Pimenta sabe que van a ir. Claro, porque Haaland ya es segundo plato, pero no podemos esperar el segundo plato hasta abril. O sea, yo no voy a esperar el Megapé a abril ni a marzo, ¿eh? ¿Te acuerdas cuando Frenetino Pérez dijo hace dos años a Ramos? No has firmado en marzo, el 31 de marzo no has firmado y Ramos decía el tonto. Y yo le decía, yo decía, vamos a ver, Ramos, perdóname que lo diga yo, que lo he dicho yo y en aquel momento Pedro también se llevaba bien con Frenetino, que ahora no se hablan. Pero yo le hemos dicho ya, o es que no lees, o es que no escuchas, que si en marzo no has renovado, él se acabó y va a abrir a negociar. Y dijo, Frenetino, no, se ha acabado, ya no te quedas. Es que no lees, o sea, que nos conoce a todos, que su hermano René Ramos sabía que yo tenía buena información del Madrid y René Ramos hablaba conmigo. Dice, oye, que lo hemos publicado tres veces, enero, febrero, marzo, que el 31 de marzo, si no has renovado, no te quedas. O sea, que aquello, Tomás, lo viviste tú en primera persona con René Ramos y Ramos. Claro, claro, que René Ramos, yo cuando ya publiqué otras cosas, Ramos cuando en la transformación de 2015, dice, claro que lo saben, dice, saben una vez, te voy a decir, una vez, Sergio Ramos le llamó al presidente de la marifrentina pero desde las ocho de la mañana que yo había publicado una cosa que esto no podía ser y tal y cual. Y era una cosa que era muy fuerte, no era fuerte, era una cosa de vestuario y pensaba que me lo había dicho el presidente. Dice, no, yo no se lo he dicho, yo no se lo he dicho, pensaba que a mí me lo ha dicho el club. Dice, Tomás, te cuidas con ellos. Y digo, bueno, si presidente tú no me lo has dicho. Pero fíjate si te leen. Lo que te vienes es que René Ramos a Sergio a las ocho de la mañana dice, oye, mira lo que publica yo la ABC. Mira lo que publica Tomás González. Claro, ¿sabes? Porque saben que tiene muy buena información y se creían que me lo ha dicho el club. No, no, si esto no me lo ha dicho el presidente, me lo ha dicho otra fuente del club. Pero fíjate, y Ramos le dijo, ¿cómo puede ser esto? Claro, de su renovación. De que estaba pidiendo dinero, mucho dinero, mucho dinero, y dice, porque yo tengo que ganar como un jugador inglés. Pues digo, pues vete a Inglaterra, ¿me entiendes? O sea, que claro, que efectivamente él estaba pendiente de todo lo que pasaba. Totalmente. Lo que te quiero decir eso, que te leen todos y los jugadores todos. Ramos le dice, ¿qué pasa? No te lo creerías. Ramos estaba acostumbrado que al final te sigue siempre el último día renovado, el último día renovado. Y cuando al presidente de Real Madrid le pidió un millón y medio, si era una tontería, era una diferencia entre 9 millones y medio por temporada y 11 y medio. O sea, no era nada. No era nada. Era porque me tienes que pagar esto. Y al final siempre lo consigo, siempre lo consigo. Y dijo, pues entiendo, pues yo también no lo vas a conseguir. Porque además fue en plan... ¿Ha visto? ¿Sabes por qué? Porque a mí lo que no le gusta es que filtres. Y tú sabes, lo voy a decir muy claro, que Manolo Lama era el portavoz de Ramos en las tertulias. ¿Sabes? ¿A que sí? En la COF. ¿Entiendes? ¿Sabes? Entonces, y Manolo filtraba lo que él quería. Y a Marí eso le molesta muchísimo. ¿Me entiendes? Yo negocio contigo. No filtremos. Entonces, ¿qué pasa? Yo me entraba y yo publicaba lo que pensaba en Marí y que en Marí sabía de lo que sabía Ramos. Y ya, mira, empezó a pedir cosas muy... Fue muy bajo. O sea, por medio millón. O sea, y voy a sacar hasta la última obra. Y te voy a decir una cosa. René Ramos no ha sido nunca el culpable de estos enfrentamientos. Ha sido el propio Sergio. Ese es el tema. Sí. René Ramos solo era portavoz de lo que decía Sergio. O sea, nunca puso nada de sí. O sea, todos los problemas que ha creado Sergio Ramos en Marí los ha creado él, no su hermano. Y yo te lo digo yo. Yo publiqué en 2015 que René Ramos iba demasiado fuerte y no sabía negociar. Me equivoco. Digo, no, era el hermano. Siempre ponías al policía malo que era tu hermano, que era René. No, no. El culpable siempre era Sergio. René no decía y no hacía nada que no le dijera Sergio. Y lo digo ahora con ocho años de retraso. Ya lo he dicho anteriormente otra vez. Ahora he sabido y digo que René no tenía la culpa de nada. ¿Te acuerdas que siempre? No, la culpa de René no, la culpa era de Ramos. Le ponía intermediario a sus manos y dije, mira, para que José Ángel Sánchez, el famoso Haas, director Jalremari, dijera, por favor, no quiero ya negociar con Ramos nunca más. No, no, que no venga aquí René. Estaban hartos de ellos. Hartos de... Y no era culpa de René. Hostia, o sea, que la cosa acabó peor de lo que... ¿Y cómo reaccionó Ramos cuando se enteró de que se quedaba afuera? Pues claro, y se quedó quieto, se quedó parado. Y dice, ay, que me quedo. Es que te crees que te está diciendo el presidente que se acabó la tontería. Que se acabó la tontería. Y se quedó, vamos, se quedó. Pues sincero, yo lo critiqué, has hecho un ridículo, parece mentira, que llevas... Eres un gran capitán. Que Florentino Pérez reconoce que eres un gran capitán. Que Florentino Pérez reconoce que llevas a la plantilla tan duramente que si hablas solo contigo toda la plantilla hace lo que tú dices. Que eso hay que conseguirlo, ¿eh? Dice, para mí, habla con Ramos y lo consigue, lo que le dice. Bajamos las fichas con la pandemia. Ramos lo dice a todos, todos lo bajamos. O sea, Ramos tenía un poder. Pero vamos a ver, no te creas que con este poder que puedes hacer lo que quieras y puedes aquí torear a todo el mundo y pedir cosas imposibles. Claro, aquello, aquello Tomás, aquello fue un shock para mucha gente que claro, decía, no, ¿cómo vamos a echar a la leyenda, al capitán, al no sé qué? Y Florentino no se cortó. Y Florentino no se cortó.